Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Cañada Blanc por invitarnos. La verdad es que es una gozada ver a fundaciones, instituciones apoyando el mundo del manga y del cómic. Esto, como contaremos en la charla, era impensable hace tan solo 10 años, por lo tanto, podemos afirmar con total seguridad que nos hace muy felices estar aquí legitimando un medio que es tan trepidante y maravilloso como al mismo tiempo arriesgado, que es un poco lo que estábamos comentando. Nos hemos tomado la libertad, porque luego lo comentaremos, pero estábamos haciendo una gira de promoción, entonces estamos dando muchas charlas de carácter muy divulgativo y de carácter industrial, de hacer una charla diferente en esta ocasión, porque creo que estamos rodeados de amigos, de compañeros del sector y es algo muy especial para nosotros, porque a fin de cuentas habéis venido un martes por la tarde, entre semana, con calorcito, a apoyar la cultura, tanto local como nacional. Entonces, eso es muy de agradecer y por eso queríamos preparar algo en especial para vosotros. Y por eso vamos a empezar contándoos la historia de un gran fracaso y de cómo ese gran fracaso nos ha llevado, entre otras muchas cosas, a estar hoy aquí delante de vosotros. Permitidme que coja este aparato, que vamos a ser mejores amigos hoy, y os presente esta portada. Esta adolescente que veis aquí es Ryoko y fue la protagonista de este gran fracaso. Tony y yo nos conocimos, luego os contaremos un poquito más cómo, pero esta fue la primera historia en la que comenzamos a trabajar juntos allá por 2016 y la presentamos al concurso de norma editorial, que por aquel entonces era la única forma de publicar manga en España, digamos que con una editorial grande, de las dos o tres más grande, con la sorpresa de que quedamos finalistas. Nuestro primer cómic y queda finalista del concurso más importante de manga de España. ¿Y qué pasó? Que nos comimos los mocos. Demasiadas ilusiones. Sí, sí, sí. Estábamos muy ilusionados, como os podéis imaginar, porque además fuimos al Salón del Manga de Barcelona. Tony ya había ido algunas veces y yo era la primera vez que iba. Entonces imaginaos cómo era ese Sergio de hace seis, siete años, ilusionado, pensando que se podía vivir de contar historias, sobre todo en viñetas, y que llegue al Salón del Manga de Barcelona y vea más de 100.000 personas entusiasmadas con el mundo del manga. Claro, a mí se me caían las lágrimas de felicidad y de miedo al mismo tiempo. Yo decía, madre mía, me quiero dedicar a esto, quiero contar historias para la gente que está apasionada leyendo estos mangas. Y justamente allí, unas horitas después de que me prometiese a mí mismo que me iba a convertir en un autor de cómics, nos dicen que no ganamos, que nos vayamos para casa, que nos montemos en un alza y que nos volvamos para aquí. Y eso hicimos. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Un poco extraño, porque al final vuelves y siempre después de un no, tienes como las pilas a medio cargar. No están descargadas del todo, porque al final siempre te quedan ilusiones, si el proyecto sigue adelante, pero un poco tibio, porque sabía que no lo habíamos conseguido, pero que no se acababa la cosa ahí y que íbamos a seguir haciendo más cosas o llevarlo adelante o hacer más proyectos. Pero claro, entre nosotros tenemos mucha sinergia y nos subimos mucho los ánimos y nos cargamos de fuerzas para trabajar y tal. Entonces en nuestras cabezas ya estaba de, tenemos que hacer los storyboards de los siguientes capítulos y tenerlo ya, porque en nuestras cabezas era de, es bueno, está bien hecho y tiene posibilidades. Ganamos, seguro que ganamos. Espiritualmente, ¿no? Claro, que es lo que pasa, que fue un no. Entonces, pues bueno, no quisimos que la cosa se acabara ahí y bueno, después de unas semanas de asimilarlo, ¿no?, de asimilar la derrota, pues volvimos y volvimos a hacer más cosas, pero en ese momento pues agridulce, porque sabes que has llegado, sabes que bueno que tu trabajo, una editorial tan grande como es una editorial, la he valorado positivamente para llegar a finalistas, pero aún así no has pasado la criba y te toca volverte a casa con la bajona. Aquí podéis ver algunas páginas, desde nuestra humildad, si es que los artistas podemos tener algún tipo de humildad en alguna ocasión, pues bueno, yo creo que estaban bastante bien, pero como decía Toni, eso para nosotros, esa derrota fue la mayor victoria, porque nos volvimos a casa y dijimos, bueno, este año hemos perdido, pero al año siguiente, bueno aquí veis una de las portadas que hicimos, muy chula, dijimos, al año siguiente, en vez de un proyecto vamos a hacer dos y enviamos dos proyectos distintos. Aquí ya nos dimos cuenta de una cosa, Ryoko era una obra autoral, protagonizada por un adolescente ambientada en Japón, que bueno, se dejaba llevar un poco por sus emociones y que lejos de ser un ejercicio industrial, era una obra que apelaba un poco a ese adolescente que todos hemos sido en alguna fase de nuestra vida. Y ya dijimos, vamos a tratar de hacer obras que sean un poquito más comerciales, que tengan un poco más de gancho y que puedan, pues bueno, ubicarse mejor dentro de la industria. Hicimos Beluria, que es la obra que veis aquí a la izquierda, obra que todavía queremos que salga algún día, ojalá, y Leviatán, que era una historia de ballenas en el espacio, que la verdad es que estaba muy chula. ¿Y qué pasó? Que volvimos a quedar finalistas, volvimos a ir al Salón del Manga de Barcelona, volvimos a llorar al ver a 100.000 personas emocionadas por el mundo del manga y que nos dijeron que no. Así que nos tocó coger otro alza y volver a Valencia con las manos vacías. Y bueno, uno puede pensar, después de estas dos derrotas, porque era la única forma que había realmente de publicar manga en una editorial legitimada, que ¿cómo era hacer manga en España entonces? Pues la respuesta era así de sencilla. Era tremendamente difícil. Y estuvimos muy cerca de tirar la toalla y de asumir que igual podíamos seguir trabajando dentro de la industria del cómic, pero que eso de hacer manga en España quizá era complicado. De hecho, Toni comenzó a trabajar también para Japón en distintos proyectos. ¿Cómo fue aquello de repente meterse en el mercado? Un poco lo que comentaba antes. Sentir que el primer trabajo remunerado o del que podía decir, bueno, sí, soy dibujante de cómics, ahora sí soy dibujante de cómics porque trabajo de ello. Que venga desde Japón es como, bueno, quizá que en el lugar donde vivo todavía no haya tenido la oportunidad. No es cosa de que sea bueno o que sea malo, sino que la industria a lo mejor no da tan de sí como para ofrecer la oportunidad a tanta gente o para llegar a conseguirlo. Entonces fue, bueno, pues continuamos con esto. Sé que voy bien, sé que algún día lo conseguiré, sea aquí, sea en Francia, sea en Japón. Y pues eso, no me hizo perder la esperanza para seguir trabajando para aquí. Pero aún así fue un golpe muy fuerte. Porque que te valoren fuera y que creas. Porque en ese momento todos cuando comenzamos a hacer cómics pues creemos que no nos dan la oportunidad, no confían en nosotros, pero no es así. Todo forma un conjunto de engranajes que dan el momento exacto para que puedas hacerlo o que no puedas hacerlo. Entonces fue como seguir la apuesta y llevarla adelante sin mucho más. Pero sobre todo muy feliz porque al final acabas haciendo proyectos pequeños, pero acabas haciendo para el lugar donde realmente en nuestra cabeza, en nuestro sentimiento del manga es donde se hace el manga en Japón. Entonces es brutal. Lo que pasa que con el tiempo ves que la oportunidad es muy pequeña. no te da tanta cabida como publicar en un back home o publicar en una revista que tienes un recorrido mucho más largo y mucho más visible de cara a los lectores y lectoras. Aparte de asumir como que ya publicar en España era algo imposible. Sí, claro. Y estamos en ese contexto. A ver si me quiere hacer caso. Genial. Y empezamos a preguntarnos cosas. Bueno, aquí podéis ver lo que es la definición de Wikipedia. Además hemos querido irnos a la parte más fundamentalista de Internet, de lo que es manga. Empezamos a hacernos algunas preguntas mientras la industria, sin nosotros saberlo, ahora lo contaremos, comenzaba a cambiar de manera vertiginosa. Bueno, aquí podéis leer, vamos a leerlo, lo que dice la señora Wikipedia de manga, que afirma que es la palabra japonesa para designar las historias en general. Fuera de Japón se utiliza para referirse a las historietas de origen japonés. Bueno, creo que a estas alturas todos sabemos realmente lo que es manga. Aquí tenemos una serie de fundamentos, por llamarlos de alguna manera, que vamos a leerlos también, a ver vosotros qué pensáis, porque a raíz de nosotros hacernos estas preguntas comenzamos a establecer una identidad propia que fue, junto a los cambios industriales que comentaremos, el detonante de que estemos hoy hablando de estas historias. Lo primero de todo es que dice que el manga, pues bueno, el japonés constituye una de las tres grandes tradiciones historietísticas a nivel mundial, junto con la estadounidense y también con la franco-belga. Abarca también una extensa variedad de géneros y llega a públicos diversos y de todo tipo. Es una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos, como bien puedan ser series de animación, anime, que seguro que a todos nos viene a la mente, también, pues bueno, live action, películas, videojuegos, novelas, y que cada mes se editan, pues bueno, nuevas revistas con entregas de cada serie. Y esto es muy interesante también y es que fuera de Japón se utiliza el término manga para hablar de historietas de origen japonés, pero también para referirse al término cómic. Funciona en los dos sentidos. Y ojo aquí porque dice, desde los años 90 han ido conquistando también los mercados occidentales de todo el mundo. Y aquí es justo a donde queremos ir. Si antes os hemos contado la historia de nuestro gran fracaso y cómo eso nos hizo ir un poco a los orígenes y ver qué era el término manga, estudiarlo poco a poco y estudiar la industria, ahora os vamos a contar cómo llegamos hasta ahí. Aquí podéis ver dos fotos nuestras. Creo que es fácil ubicar a cada uno de nosotros e identificarnos. A Tony, si no me equivoco, lo veo con una sudadera de Pokémon, con un peluche de Digimon de fondo, bueno, cositas. Y yo voy disfrazado de Harry Potter porque era el carnaval del cole. Ponemos esta foto porque queremos hablaros acerca de cómo estos logos de aquí nos cambiaron la vida y cómo hicieron que luego terminásemos haciendo estas historias. A finales de los 90, el manga, pero sobre todo el anime, comenzó a llegar a nuestras vidas como niños de los 90 a través de los dibujos que veíamos en televisión. Aquí teníamos la suerte de verlos en valenciano o en catalán, en TV3, en Canal Now, pero también teníamos Antena 3 por las mañanas con Dragon Ball Z a tope. Teníamos Fox Kids y también Cartoon Network. Y esto fue clave para configurar nuestra identidad porque, bueno, nos ayudó a darnos cuenta de cómo nos pueden llegar a emocionar las historias y quién está detrás de ellas. Bueno, aquí podéis ver Oliver y Benji, Dragon Ball GT, porque somos generación Dragon Ball GT, aunque luego llegamos a Bola de Drac también, Sailor Moon, Doraemon, que no falte, Detective Conan y también, como decía, Bola de Drac. Y luego, por supuesto, las grandes franquicias de finales de los 90 y de los 2000, aunque Star Wars que veis aquí evidentemente ya es de muchos años antes. Y todo esto nos hizo que, a diferencia de lo que puedan ser los niños japoneses, que hoy en día son los grandes mangakas que estelarizan todas las revistas japonesas y las estanterías de las librerías, pues tuviésemos una identidad distinta, que es a donde queremos ir. Cuando nosotros fracasamos intentando hacer manga en España, es muy difícil hacer un poco una panorámica de por qué lo hicimos, porque sí que es verdad que a nivel industrial también se tienen que dar una serie de leitmotivs, que ahora repasaremos, pero también era porque intentábamos, en cierto modo, beber de ese mercado japonés, beber de esos fundamentos que os hemos enseñado antes, y que, en cierto sentido, no estábamos escuchando a nuestra parte autoral occidental. Pero, de repente, cogemos y empezamos a darnos cuenta de que, pues bueno, hemos tenido una adolescencia y hemos vivido una serie de cosas que nos han marcado de una manera muy concreta. Aquí me tenéis a mí, haciendo cosas, pues bueno, desde muy culturetas, como firmando en la Feria del Libro, mi primer libro, a cosas muy punkis, como tocando por ahí, haciendo un triatlón, tocando en una casa de Ocupa, o haciendo de actor con el grupo de teatro de la universidad. Es decir, una adolescencia, una vida joven-adulta, muy ecléctica y llena de todo tipo de estímulos culturales y vitales que me han llevado a ser como soy a día de hoy. Y por aquí, pues bueno, si me hace caso, pues tenemos a Toni. ¿Qué vemos por ahí, Toni? Pues desde mis inicios en el mundo de los dibujines y las series de animación, que fue en el colegio donde estudié, que como mi madre era profesora, pues vivíamos dentro del colegio y no tenía mucha vida más allá de salir al patio del colegio, que los amigos vinieran al colegio a verme, porque mi madre no se fiaba de mí, no me dejaba salir por el pueblo. Entonces las diversiones eran de, o mis amigos venían al patio del cole, que pocas veces pasaba, o me quedaba por las tardes viendo Pokémon en Telecinco, creo que era, por aquella época, o este tipo de cosas, o dibujando, o este tipo de cosas que cuando retomé el dibujo y la pasión por los cómics, pues bueno, recordé por qué me gustó Adno y por qué me gustaba tanto en aquel entonces, porque al final llenaba esos huecos de diversión que de otra forma no los llenaba. Luego de más jovencito, igual que Sergio, con las bandas de punk rock, un poco más mayor, con bandas de hardcore, abriendo mis estudios de tatuajes, y todo eso pues al hacer un poco el mix que hemos estado hablando antes de nuestras referencias fuera de lo que es el mundo Japón. Entonces es de lo que una vez te planteas el desarrollar historias, que al final son muchas horas delante del papel y delante del ordenador, pues al final son cosas o pequeños clics que te funcionan y que te hacen que tu trabajo sea ameno y sea fácil y que lo puedas continuar porque son cosas que desde bien pequeñito te han motivado, te han gustado y las intentas atraer a tu trabajo dentro de lo medidamente posible haciendo manga o haciendo cualquier tipo de cómics. Entonces siempre intentamos ver esas pequeñas influencias que hemos tenido a lo largo de la vida y como nosotros, pues bueno, cualquier persona que se dedica al cómic en Europa, fuera de Japón, que no vive de las mismas referencias. Y es ahí cuando comenzamos a hacer retrospectiva y nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas en común a la hora de trabajar juntos. Por ejemplo, a los dos nos flipan los tatuos, eso quizás es lo más superficial del todo, pero teniendo en cuenta que Tony era tatuador y que yo lo intenté durante un año de mi vida, ya era un punto de partida, los dos habíamos tocado en bandas de punk rock de Valencia, y teníamos como una formación en ese aspecto similar. Pero es que además teníamos como referentes muy concretos, como por ejemplo Ghost in the Shell, y además referentes que nos habían llegado de adulto, porque sí que es verdad que a diferencia de la generación que hacía manga en España antes de que nosotros, que quizás se criaron más con estas obras que con Pokémon o Digimon, como fue nuestro caso, pues nos llegó de adultos y era una obra que teníamos en mente siempre. Luego cómics americanos también, como The Walking Dead, porque hay otra cosa que nos hace mucha gracia, que es que en los salones del manga hay gente que viene y nos dice ¡guau! ¡Os flipa el manga! Y es de, sí, sí, nos flipa, pero también nos flipa el cómic americano. Es como que muchas veces dentro de la industria hay esta pseudo-competitividad entre formatos. Y luego, pues bueno, Inia Sano, que yo creo que fue también quien lo cambió todo para nosotros porque hizo que comenzásemos a trabajar juntos y que nos diésemos cuenta que queríamos hacer unas obras con una identidad propia. Y es en este momento cuando comenzamos a trabajar juntos. Aquí ya, como veis, estamos firmando, ya hemos dado el salto. Y es cuando, ahora veremos esto, pero es cuando nace Back Home. ¿Cómo recuerdas tú el momento en el que comenzamos a trabajar juntos en esta obra y sobre todo ese planteamiento de construir esos referentes orientales que habíamos tenido y decir, vamos a apostar por hacer algo que rinda tributo a todo aquello con lo que nos hemos ido criando, que sea una mezcla entre las series de ciencia ficción de los 90, que habían buenas, malas y peores todavía. Y al mismo tiempo, pues bueno, obras como West in the Shell, incluso videojuegos, ¿no? Como Silent Hill, Resident Evil, este tipo de cosas. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? Pues, como bien comentas, en ese momento tenía un desarrollo previo a cuando entraste a la obra, cuando la historia pues solo debía de un intento de reproducir el formato japonés a un manga que no era japonés. Entonces pecaba de ciertos clichés o ciertas situaciones muy repetitivas dentro de la industria del manga en Japón que si bien no estaban mal, funcionaban, pues no dotaban de ningún tipo de carisma a la historia, ¿no? Entonces fue cuando te dije, Sergio, ya hemos trabajado en Ryoko, que tiene un carácter muy intimista, muy profundo, con un desarrollo de personajes que va más allá del estereotipo, ¿no? De personaje, de cómic, chimplón, en manga. ¿Por qué no me ayudas en esto? Vamos a llevarlo adelante, vamos a darle un poco más de mimo a los personajes y a la vez, ya que tenemos referencias muy similares, más o menos bebe de aquí, bebe de allá y bebe de esta parte. ¿Qué tal si le das una vuelta y, bueno, ahí entraste tú y cambiaste todo? Sigue siendo como una estructura muy similar a lo que tenía porque lo que hemos comentado antes, ¿no? Las estructuras, independientemente del país donde provenga, pues si funcionan, funcionan, pero ciertos clichés que se hacen repetitivos hasta la saciedad, pues, pese a que funcionen, huelen un poco. A cerrado. Sí, no tanto a cerrado, sino se nota que sois fanboy de Takeshi Obata, de Oku Hiroya, de este tipo de mangakas y sus historias. Entonces, cuando coges referencias que son de fuera del manga y las introduces en el manga, pese a que las estructuras son prácticamente las mismas, hace que el proyecto pues tenga otro color o tenga otra perspectiva. O sea, que se juntó para que nos entendamos por un lado el hecho de decir vale, vamos a hacer un manga, pero también un ejercicio autoconsciente de beber del mundo del cine, de beber del mundo de las series, del cómic americano, de los videojuegos y llevarlo a este lenguaje, A este código. Se juntó eso por una parte y luego se juntó otra cosa que lo ha cambiado absolutamente todo. Y eso es Planeta Manga. Parece mentira, pero esto que veis aquí, que bueno, también lo tenéis, tenéis uno de los ejemplares aquí encima de la mesa, ahora hablaremos largo y tendido Planeta Manga, pero es una antología ideada por Planeta Comic que recoge las obras y las series de diferentes autores españoles y autoras, por supuesto, y que, pues bueno, ha conseguido muchas, lleva ya 12 números, le ha conseguido más de la mitad, ser uno de los libros más vendidos de Amazon cada vez que sale, lo cual la verdad es que es un logro y ha conseguido también tener más de 100.000 lectores, lo cual es una verdadera barbaridad y todavía a mí me sorprende estar diciéndolo formando parte de esto. Surge Planeta Manga, luego intentaremos analizar por qué, además de surgir Lopeta, porque al final podría haber surgido y no ha venido para adelante y cuando surge Planeta Manga nosotros teníamos Back Home, que era este intento de occidentalizar el manga aquí o al menos de llevarlo a nuestro terreno y cuando surge nosotros no estamos metidos todavía en el proyecto y decidimos enviarles un mail a los editores con toda nuestra cara bonita pensando que nos iban a responder y diciéndoles pues bueno, lo guapos y lo buenos que éramos para que nos contratasen porque tenían que leer nuestras historias tanto ellos como el resto de lectores de la revista y nosotros, claro, pensamos madre mía, Planeta, cómo nos va a contestar a Planeta, o sea, cómo va a contestar Planeta a dos chavales de Valencia que les han dicho tantas veces que no, que han tirado la toalla y que saben que es imposible hacer manga en España y pues bueno, unas semanas después nos contestaron y además de contestarnos pues nos dieron la portada del tercer número lo cual fue un subido tremendo y encima pues bueno, nos aceptaron la serie era una serie larga que son dos tomos aquí podéis ver el primero que por cierto luego podéis comprar allí que está el compañero ¿qué pasa? por ahí lo podemos dedicar también sin ningún compromiso que estaremos encantados de ponerle un dibujín y una dedicatoria y Planeta Manga lo revoluciona todo lo revoluciona todo además de una forma inmensa que era implanteable que pasase y desde ese momento hasta ahora y estamos seguros que por muchos años podemos afirmar que hacer manga en España no solamente es posible y una realidad sino que además es un camino con muchísimo futuro aquí vamos a ver algunas imágenes para que os hagáis una idea de todos los araos que montan en los salones del manga esto es como una especie de edificio me sale pero bueno vamos a llamarlo stand de firmas que todos los salones del manga de Barcelona desde que comenzó el proyecto se llena es una verdadera locura si habéis estado allí lo sabréis el éxito que tiene aquí estamos dando también una charlita y aquí pues bueno veis algunas de las cosas que nos ha llevado a pasar hemos estado también de gira con Back Home organizada junto a Planeta que han apostado por nosotros han creído mucho en la promoción que hacemos esto es una cola que tuvimos en el salón del manga de Alicante porque también si algo tiene esto es que tú te vas a firmar Alicante y dices bueno Alicante voy a ver la gente que viene no sé si si ponen el móvil en modo avión y mirar los stories de Instagram porque no va a venir nadie y luego estás con una cola de tres horas y media firmando son cosas bastante locas y luego pues bueno la SEC está también haciendo reportajes en torno a este fenómeno aquí tenéis a a Tony y enseñando Back Home y es algo que es una realidad de repente de un día para otro aunque con mucho trabajo detrás no es ya otro tema editorial sale Planeta Manga y revoluciona el mercado y hace posible que una generación entera que se había criado con los mismos referentes culturales que nosotros los que hemos visto antes de los 90 porque estamos todos más o menos en ese margen de edad pueda hacer manga en España y pueda hacerlo bien con unas condiciones de trabajo favorables con una promoción y una visibilidad tremenda en el mercado y además para toda Europa que ahora entraremos en eso y para todo Occidente ¿qué piensas tío? de esto porque a mí todavía me explota un poco la cabeza cuando he hecho la vista atrás al final como como currante al final eso es un curro siempre lo hemos comentado no deja de ser muchas veces lo hemos comentado con autores en plan bueno sí es el caramelito al final de tantos años de esfuerzo pero es el caramelito que no había antes entonces es una cosa súper favorable para todos nosotros y que nos hace muy bien tanto como visibilidad de autores dibujantes como industria para porque sin esto sin el trabajo que está haciendo Planeta por dar cada tres meses cada dos meses visibilidad al manga no estaríamos hablando ahora de manga hecho por autores españoles estaríamos como hace unos años como estaban Sean Nú como Belén Ortega peleando y dándose de bruces con todas las cosas para decir bueno estamos aquí estamos haciendo un trabajo brutal pero todavía no tenemos el eco pues ahora está Planeta dándonos ese altavoz que no teníamos antes y es súper favorable al final lo que siempre decimos el trabajo es trabajo no es llegar que te publique Planeta y ya lo tienes una publicación lleva sus horas de trabajo sus meses de estar encerrado y seguir dibujando pero es que eso está en todas las editoriales está en todos los en todos los tipos de trabajo entonces que al final de eso que tu proyecto no se quede en tu página de Instagram o en tu página de Twitter o en vender 50 copias en tu Artizale pues hace que que tu carrera o que veas una luz al final de tu carrera de bueno estoy trabajando estoy haciendo esto pero al final sé que haciendo lo que quiero yo hacer que es manga voy a conseguir un trabajo estable voy a conseguir que mi trabajo se viralice voy a conseguir que bueno que tenga un cierto sentido el dedicarle el brazo al manga hace unos años si querías de verdad hacer manga las opiniones eran de pásate el americano que todavía lo escuchamos hoy en día bueno hacéis manga os tenéis que pasar al americano porque tenéis mucho nivel yo quiero hacer manga yo no quiero no quiero cambiar para o sea no quiero cambiar mi formato mi estilo de dibujo para para tener un un trabajo consolidado ¿no? entonces sin proyectos como el de Planeta Manga esto no se podría decir antes entonces es un es un inicio de un de un de una carrera en la industria para autores y autoras españoles entonces hay que valorarlo como se merece claro y eso por la parte que nos toca pero por la parte más más general Planeta Manga rompe varios estigmas aquí bueno me tomo la libertad de mencionar algunos pero os puedo asegurar que son bastantes quien conoce la industria lo sabe ¿no? en primer lugar los prejuicios que bueno yo creo que nosotros no nos podemos incluir mucho en este grupo porque somos de una generación reciente pero la gente que venía antes de nosotros lo ha vivido demasiado ¿no? que son esos prejuicios hacia hacia los mangakas españoles ¿no? hacia el mangañol como se suele decir luego también la falta de apuesta editorial ya que teníamos muy poquitas editoriales que apuestasen por el manga patrio y las que lo hacían pues eran a través de concursos o eran editoriales más pequeñitas que quizá no te permitían ¿no? hacer carrera a largo plazo luego la poca presencia occidental en Asia con esto a lo que me refiero realmente es autores españoles trabajando para para Japón luego lo comentaremos ¿no? ahora ya hay varios compañeros que lo están petando por suerte allí pero desde luego han sido años muy complicados luego la parodia y la sátira y es que seguro que muchos de vosotros los primeros acercamientos hacia mangakas españoles o compañeros que hacían manga aquí en España pues bueno se aproximaba mucho ¿no? a lo que era la parodia la sátira de otros mangas otros animes muchísimo más conocidos que no quiere decir que esté mal en absoluto ni mucho menos pero que era una cosa monogénérica por decirlo de alguna manera ¿no? luego la ausencia de una academia que estudiase realmente lo que estaba pasando ahora tenemos compañeras incluso vinculadas a Planeta Manga que están haciendo una tesis doctoral acerca de qué significa hacer manga en España ¿no? que sería como una extensión mucho más grande de lo que es esta charla y que pues bueno tienen ese apoyo luego también hablando de apoyo pues bueno esa ausencia institucional y de medios especializados también legitimados nuestra sorpresa fue muy grande porque cuando hicimos las primeras ruedas de prensa de Back Home uno de los medios que más nos apoyaba era Radio Nacional cosa que nos chocaba porque decíamos bueno seguro que Radio Nacional la llamas hace 10 años para cubrir un evento de manga igual ni aparecen pero porque no hay esa industria ¿no? no hay ese músculo después esa escasez ¿no? de divulgadores digitales que ahora los tenemos muchos ¿no? y los tenemos muy buenos y hablo además de divulgadores digitales de todo tipo o sea pueden estar haciendo podcasts fantásticos que tenemos también Mundo YouTube Instagram TikTok Facebook absolutamente de todo ahora por ejemplo hay varios youtubers que se dedican exclusivo a hacer contenido acerca de de reseñas ¿no? de Planeta Manga lo cual es muy loco porque abres YouTube y te encuentras a gente hablando acerca de algo que has estado haciendo durante horas en casa luego también esa necesidad de nuevos lectores que al final es lo importante ¿no? que hagamos manga o hagamos cómics pero haya gente dispuesta a leernos sin esos prejuicios sin esos estigmas y que acepte que hay un discurso que también es válido y luego por último que lo repasaremos para cerrar la charla la democratización de Asia ¿no? que es un poco esa presencia asiática a nivel cultural audiovisual y comiquera en nuestro país y en todo occidente y que bueno la verdad es que ya ya está más que presente aquí pues bueno algunas capturas para que los que estéis un poco fuera de la onda del manga veáis hasta hasta dónde ha llegado este boom que no solamente tiene que ver con Planeta Manga y con Back Home sino que tiene que ver con todo lo que es el fenómeno manga en sí bueno aquí veis un reportaje de La Sexta que de hecho fue ¿no? el que saliste tú el de Haikyuu que dice el manga vive un boom en España por la pandemia como Haikyuu One Piece Naruto se coloreó en las casas durante el confinamiento aquí tengo que decir que que los medios generalistas yo creo que se han sumado un poco tarde al boom del manga el manga lleva muchos años triunfando los salones del manga superan en cifras a los del cómic el Merchant el todo y ahora que que de verdad todo el mundo está mentido es el boom ¿no? lo que se habla del boom yo creo que viene de mucho antes y y se ha puesto el foco ahora que bueno nos benefician en cualquiera de los casos pero creo que es es raro bueno es lógico también al final llegan cuando 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 quieren llegar ¿no? en ese aspecto con más cositas bueno tenéis aquí titulares que vamos a leer de un poco de manera salteada dice un nuevo boom del manga explosiona con los coronautakus bueno este término a mí me hace mucha gracia porque alude a los fans del manga y del anime que que nacieron ¿no? o se o se cultivaron en el en la pandemia ahora también veremos un poco por qué podría ser luego dice el confinamiento lleva al manga un nuevo boom la fiebre del manga cada vez en auge crecen las ventas del comic japonés luego un dato que es ultra loco que es 20 de los 100 libros más vendidos en España ya son mangas japoneses lo cual como digo es muy loco y luego bueno tenéis por aquí un artículo muy chulo que dice back home el manga español que triunfa dentro y fuera de nuestro país palabras muy bonitas como no íbamos a a ponerlas por supuesto bueno si echamos la vista atrás acerca de lo que decíamos antes ¿no? de esta democratización asiática pues bueno tenemos que hablar de cómo planeta manga triunfa pero también triunfa porque el manga en general está en auge y en un momento de forma increíble la pandemia fue la clave yo creo que también porque había mucho contenido por eso ahí tenéis el logo de Netflix había mucho contenido digital que los adolescentes o al menos yo creo que esa es la parte demográfica ¿no? que más consume manga hoy en día es que podían acceder a todo ese contenido de manera directa claro si a nosotros nos flipaba ver Oliver y Benji Dragon Ball o Pokémon como cuando éramos pequeños y teníamos que ver un capítulo a la semana pues imaginaos poder verlo todo de golpe o sea no me extraña que se hayan hecho unos fricazos porque cualquiera cualquiera lo habría hecho pero luego hay más motivos esta foto que veis aquí de este modelo es una camiseta del Bershka o sea ahora vais al Pull&Bear al Zara Bershka cualquier cosa de Inditex y vais a ver un montón de merchandising de cosas vinculadas al manga luego el auge del K-pop al final cuando hablamos de esa democratización asiática no nos referimos solamente al manga nos referimos a todo lo que es cultura asiática con BTS que lo ha petado a muerte luego tenéis a Murakami ya archinominado al Nobel de Literatura un año tras otro y un año tras otro lo pierde parece nosotros con el concurso de Norma y luego bueno yo creo que un caso que también fue ya como descarado de que estaban empezando a cambiar las cosas fue la peli de Parásitos de Bong Joon-ho que se llevó el Oscar a mejor dirección y a mejor película algo que no no a mejor dirección no, se lo llevó a mejor película extranjera y a mejor película creo a las dos algo que no había no había pasado hasta entonces y bueno luego también podríamos poner ejemplos pospandémicos como el juego del calamar y este tipo de cosas que han sido un fenómeno pero bueno eso ya viene un poquito a posterior por lo tanto todos los K-dramas y ese tipo de serie tenemos esa revolución tanto industrial como profesional que genera un momento muy concreto yo creo y que nos permite pues bueno que todos esos elementos sean el caldo de cultivo de estas obras que por suerte parece que están funcionando muy bien en todos los aspectos y que como decíamos antes pues obliga a forjar una identidad propia dentro del manga o al menos a potenciar esa que ya teníamos y aquí ya pasamos a la parte de la charla de he venido a hablar de mi libro porque no deja de ser eso a lo que a lo que hemos venido bueno aquí tenéis una pequeña sinopsis de Backhome tampoco os vamos a contar mucho pero pero es la obra que comenzamos a publicar en Planeta Manga y dentro de este contexto que comentábamos la verdad es que funcionó muy bien tuvo muchos lectores y Planeta apostó por sacarla en formato tomo este que veis aquí luego os animo a que le echéis un vistazo porque la verdad es que la edición es estupenda que voy a decir yo también pero bueno tengo que decirlo y además es una obra muy chula y que nos viene genial para hablar acerca de la realidad de los mangakas españoles o al menos de los que hacemos manga aquí en España que es que por suerte no hacemos solamente manga para los españoles para la gente de Latinoamérica ahora ahora sino que son obras que se están empezando a licenciar fuera de España concretamente Backhome ha sido licenciada en Francia que comenzará su publicación este mismo año y en Italia que ya lleva como un año ¿no? sí serializándose en mangas en país lo cual es muy loco porque ver tu manga traducido al francés o al italiano pues es una cosa también muy bien parecen que estén siempre enfadados más aún ¿no? de lo que toca por lo tanto claro el hecho de hacer manga para todo occidente porque también hay obras dentro del planeta manga de hecho una en la que tú has trabajado Reflexos del Futuro que se ha licenciado también en Brasil por ejemplo una compañera Ana Cris que ha sido licenciada en Estados Unidos ¿no? entonces al final lo que significa hacer manga dentro de España o para planeta manga es que puedes tener una red de lectores internacional occidental es decir que tú al final estás en tu estudio de Almusafes haciendo un manga de gente que corre de monstruos y lo vas a estar leyendo un tío de Brasil o una chica de París lo cual pues repito es bastante loco entonces eso también te obliga al hecho de decir vale si yo he apostado por una identidad propia que ve mucho más del videojuego ve mucho más de lo que es la ciencia ficción y del audiovisual y parece que está funcionando pues en vez de acercarme a ese modelo japonés tengo que seguir pues bueno en esta línea mucho más occidentalista al final nos va a quedar como un discurso supremacista europeo te das cuenta el final de esta charla es como decir mira Le Pen estamos ahí nunca Le Pen por favor bueno aquí veis unas páginas de Bajón que como podéis ver pues bueno la narrativa en ese aspecto aparte de que es un Seinen que es una obra que es un poquito más adulta respecto al target pues sí que es verdad que bebe de lo que es lo cinematográfico por un montón de técnicas incluso fotográficas a la hora de realizar el manga como los desenfoques los reflejos las sombras incluso a la hora de trabajar entre nosotros siempre hablamos en código audiovisual con el tipo de planos y sobre todo referencias cogemos o tomamos mucha más referencia a películas que propios mangas ya no solo por el hecho de tratar de que luzca distinto a los mangas que ya conocemos simplemente por el hecho compartido sino porque al final como hemos dicho desde el principio bebemos de esos códigos de habernos nutrido principalmente del audiovisual desde pequeñitos hasta ahora audiovisual videojuegos hasta ahora y de encontrarnos con el cómico o el manga en una edad pues un poco más adulta totalmente y bueno aquí podéis ver también algunas viñetas más y bueno aquí pues se ven mucho también las técnicas de desenfoque esos planos también contrapicados que siempre estamos ahí como de contrapica contrapica como si estuviésemos en un rodaje y estamos haciendo cómics al final con este tipo de cosas y pensamos que nos funcionó que hacer cómics con esta identidad occidental por decirlo de algún modo y muy ecléctica era algo que que era guay y que estaba pues bueno yendo bien y quisimos elevar la apuesta y dijimos bueno pues hacer cómics con una sensibilidad occidental mola pues y si lo hacemos con una sensibilidad valenciana y si hacemos un discurso sobre qué significa bueno aquí es un poco lo que decíamos sobre qué significa ser ser valencianos y hacer manga y así es como nació el diario de Laya que bueno es un álbum ilustrado en estilo manga de acuerdo no es un manga al uso pero está protagonizado por Laya de ella sí que os cuento un poquito más de cosas que la tengo debajo es como que ya me lo sé tan de memoria que queda impostado de Laya ya me sale más natural es una adolescente valenciana que lidia con todos los problemas que tienen los adolescentes ese paso a la edad adulta el no saber qué carrera quiere elegir sus padres discuten tiene que hacerse cargo de su hermana y que pues bueno la única forma que tiene de lidiar con todo eso es escribir un diario que acompaña con unas ilustraciones que hace Toni espectaculares de Valencia convertido en en un manga ¿no? y además con ese estilo ahí estamos con ese estilo fotorrealista tan chulo que además aquí quisimos jugar tanto a interiores como a exteriores porque claro puedes pecar al hacer este tipo de obras de hacer un poco de apología valenciana lo cual pues bueno hay veces que no está mal y sacas aquí la estación del norte pero hay otras en las que dices bueno voy a cortarme un poco y voy a queda demasiado institucional exacto sí sí y quisimos pues bueno hasta en los planos que hay en interiores que los libros que apareciesen fuesen de Jean Fuster libros de secundaria y este tipo de cosas un poco lo que comentábamos al principio con Ryoko era como esa espina que teníamos clavada con Ryoko pero durante toda la charla lo hemos comentado acercarla a lo que nos hace nosotros a lo que a lo que hemos vivido o a lo que de verdad conocemos porque si al final falseas una cosa se acaba notando y no queda tan natural como otra entonces pues esta es como nuestra versión de Ryoko hacia nuestra propia forma de vivir la vida y en Valencia y sobre todo eso siempre que acercamos los proyectos hacia yo que sé hacia ambientarlos en España ambientarlos en Valencia siempre creemos que que van a quedar un poco cutres o un poco ¿no? es que lo que hay en mi propia ciudad no mola tanto como los planos de Japón y al final las referencias son las mismas y encuentras las mismas las mismas tomas los mismos tipos de contextos en tu propia ciudad es lo que hace que que sea tuyo al final el manga o que tenga un carácter distinto al japonés y que como hemos hablado en el audiovisual que haga que las personas se acerquen un poco más porque conocen porque beben de las mismas referencias y entienden los mismos códigos entonces es nuestro nuestro acercamiento ¿no? del fanatismo de quiero hacer manga que sea muy japonés a quiero hacer manga pero no soy japonés no bebo del mismo código voy a hacerlo sobre lo que me siento cómodo lo que conozco claro nosotros que somos personas que siempre pues bueno nos hemos considerado autores y que nos queríamos dedicar profesionalmente a esto haciendo carrera en grandes editoriales este proyecto surgió para internet para redes sociales porque dijimos ¿quién va a estar tan chalao de publicar un álbum ilustrado manga en Valencia con una chica que habla en valenciano? o sea es como un poco loco el hecho de planteárselo es como quitarnos capas de lectores y lectoras ¿no? manga bueno ahora menos lectores en España bueno un poquito menos en Valencia un poquito menos en valenciano un poquito menos se juntó se juntó todo pero tuvimos la suerte de que pues bueno al final decidimos apostar por el formato físico y se terminó llevando un premio el premio de Afebus de novela juvenil que en realidad no es una novela juvenil el diario de laia pero bueno pertenece a ese a ese epígrafe pero es tan buena que que lo que quieras que lo que quieras es y bueno está teniendo muy buena acogida tanta que incluso la generalidad pues bueno lo ha adquirido para ponerlo de lectura el año que viene a los chicos y las chicas de secundaria por lo tanto pues bueno van a conocer a Laia y se van a dar cuenta también de que se puede hacer manga en Valencia y en valenciano algo que ojalá lo hubiésemos tenido nosotros y que nos hubiesen dicho que eso además se podía hacer porque lo más bonito de todo esto cuando tenemos asesinos de firmas es gente que vienen sobre todo mamás papás y adolescentes que dicen nunca pensé que podría llegar a leer un manga en valenciano con lo mucho que a mí me gusta el manga y sobre todo que hubiese gente haciéndolo que es lo chulo además que acercamos referentes puramente valencianos con un medio que no sería tan común que aparecieran entonces es como una vía más de expandir la cultura de nuestra ciudad hacia gente que no está relacionada con los libros de texto o con las exposiciones culturetas tradicionalmente propuestas desde los ayuntamientos es una vía muy guay para que los chavales y chavalas se acerquen al valenciano y a los referentes culturales de la tierra y después de contaros nuestra peli como esto lo hemos vivido bajo ese filtro de la subjetividad que llamamos nosotros pues bueno una pregunta para terminar que es ¿hacia dónde camina el manga en España? pues bueno aquí tenéis algunas pequeñas respuestas vamos a leerlas a ver si las compartís ahora en el turno de preguntas que es por supuesto hacia el nacimiento de nuevas editoriales y esto es casi un meme dentro del mundo del manga hoy en día porque parece que surgen muchas lo cual es fantástico no nos malinterpretéis también la apertura de grandes grupos editoriales a líneas destinadas en exclusiva al manga como ya ha pasado con Penguin Random House también cursos y titulaciones especializadas en manga tenemos las Colayoso y nos complace anunciar en exclusiva que también va a reír vamos a impartir un curso en dos meses también se va a crear una red de manga europeo de artistas que estamos haciendo manga en Europa y en Occidente y las obras se van licenciando en unos países sin otros lo cual es fantástico también esa expansión a Latinoamérica y Estados Unidos al final que haya personas que se puedan ir fuera a Nueva York a hacer turismo y te manden una foto de que está allí tu manga este tipo de cosas pues están pasando y son realmente interesantes también profesionales trabajando para Japón españoles con un nivel altísimo en las editoriales más importantes sobre todo y esto es lo que más nos incumbe una generación de autores y de lectores destinados a cambiarlo todo esto suena muy épico pero si te lo dices cada mañana al final es como que te lo crees y termina pasando luego la hibridación entre los formatos sobre todo entre el americano y el manga entre el europeo y el manga que cada vez es más común y pues bueno también esas adaptaciones transmedia ya hay proyectos de pasar ciertos cómics y ciertos mangas al audiovisual a los videojuegos y eso es realmente chulo y bueno aquí solamente por hacer el agravio comparativo para que os hagáis una idea del potencial que tiene el manga pues viendo viéndolo de cara al futuro aquí veis algunos datos que son muy interesantes que dice el mundo del cómic lo ha salvado el manga en 2020 el año de la pandemia ejecutivos de anime revelan como manga bueno esto claro como el manga se está apoderando de las ventas de cómics en Estados Unidos que es un mercado gigante luego dice ¿por qué el manga está vendiendo más que los cómics? aquí bueno a mí siempre me hace mucha gracia que esto es el debate eterno de diferenciar manga de cómics cuando en realidad son cosas distintas pero bueno entendemos que que es una simple distinción industrial luego dice Kimetsu no Yaiba que es un manga muy popular vende más que toda la industria de cómics americana lo cual es una afirmación muy bestia luego dice los mangas desbancan al cómic americano en Hermosillo temas de acción y aventuras entre los preferidos según la tienda de Panini esto es Latinoamérica luego este me hace mucha gracia porque dice escritor de Batman parece como del mundo today pero es real dice escritor de Batman asegura que el manga es superior además superior o sea con unos aires con unos aires de taxativos es superior y que los cómics de Marvel y DC son más de lo mismo bueno eso es otro melón que podríamos abrir otro día yo personalmente lo sigo todo y luego dice Haikyuu se convierte en la publicación más vendida de España porque cuando salió Haikyuu por ejemplo desbancó en ventas a escritores como Javier Cercas Arturo Pérez Reverte y bueno esto es todo entonces os habéis podido hacer un poco una idea de cómo es hacer manga en España hacia dónde caminamos yo creo que ahora mismo el manga a nivel industrial es el futuro en todos los sentidos para los lectores para los autores y que bueno si no os dejáis atrapar por el manga el manga os terminará atrapando a vosotros tarde o temprano y poquita cosa más daros las gracias aunque parezca esto un cúmulo de cosas de es que estos chicos han publicado enseguido han hecho un cómic tal al final es un cúmulo de cosas que van pasando poco a poco y que te hacen valorar que la industria está creciendo y que al final si hoy nosotros estamos aquí dando una charla sobre el manga sobre por qué levanta bien el manga cualquier persona que hoy esté dispuesta a crear manga a desarrollarse como autor de manga pues que la industria va a mejorar muchísimo y que dentro de unos años tenemos una industria mucho más fuerte que la de ahora y que todo lo que se ha dado ahora pasito tras pasito pues puede que en unos años se dé no tan de golpe porque al final es un trabajo arduo pero mucho más más común que lo que se da ahora claro pues ya sabéis hacer manga todos vamos a activar si queréis el turno de preguntas por si tenéis alguna cosita que comentar estaremos encantados de responderla están por ahí los compañeros con el micro que bien lo hemos expresado todo muy bien lo hemos hecho todo fantástico todo perfecto ni una duda gracias mira en Bad Home he visto algún regalito para lectores valencianos como la estación de Pondefusta que la habéis retratado ahí y alguna cosa que ha parecido que me ha parecido por ahí reconocer como estamos así un poquito en petit comité ¿podríais decirnos alguna localización si habéis utilizado así para que no salga mucho de aquí pero para regalarnos eso para nosotros pues prácticamente como nosotros trabajamos con localizaciones a la hora de desarrollar un proyecto más o menos pues decidimos qué partes van a aparecer en el cómic una estación un pueblo abandonado un centro comercial y una vez ahí en nuestros medios y en nuestra forma de poder abarcar las cosas nos acercamos con el vehículo a ciertos spots y ahí ya sacamos todo el apartado fotográfico que son con los que se trabajan nuestros fondos entonces el centro comercial es el campo de Porsa Playa que bueno fui ahí con la cámara a primera hora de la mañana todas las dependientes me miraban raro en plan porque está haciendo fotos a locales cerrados y cosas así luego que tenemos por ahí el Pondefusta también el Pondefusta luego hay un está el barranco de Paterna también sí yo estuve un tiempo trabajando en una productora de jefe de localizaciones entonces como que me agencié varios sitios chulos y siempre iba como rascando todo lo que podía en las localizaciones y demás y ahí hicimos bastante piña una de las cosas chulas estamos ahora trabajando en un proyecto que es también como de un mundo posapocalíptico y tal y bueno esa color entonces requiere como mucho más trabajo de documentación a nivel de los fondos y tal y dijimos bueno ¿qué podemos encontrar apocalíptico aquí en Valencia de manera descarada? y nos metimos en las ruinas de la Fórmula 1 y fue tan terrorífico como divertido al mismo tiempo que pensábamos que iba a venir la policía encima los dos somos unos cagaos o sea no tenemos esta valentía de los personajes de anime de ya verás tal no no es como de nos tiembla y todo mientras hacemos la foto y esto pero es muy divertido la verdad trabajar así sobre todo te permite jugar con técnicas fotográficas como decía Tony con ciertos tipos de planos que quizás si no tienes referencias fotográficas sería muy difícil al final también aplicamos esas técnicas porque el tipo de obra que hacemos nos lo permite e invita a eso y si hacemos otro tipo de obra nos inventaremos otra cosa para que es un poco la forma de trabajar del cine al final incluso muchas veces en cuanto a fondos en cuanto a espacios dentro del cómic utilizamos varios elementos al final siempre antes siempre íbamos con la cámara de fotos en el bolsa ahora ya con el móvil directamente pues la escala de fotos es mucho más mayor y se aplica mejor pero al final íbamos con la foto y era de esto está medio derruido pues este trozo de aquí de pared que está cayéndose me sirve para después añadirlo a otro edificio que no tiene ese trozo y al final como que vas cogiendo de muchas cosas y no es solo un trabajo de dibujo sino que pues bueno tiene este elemento un poco más divertido por así decirlo de vivir aventuras ¿qué más chicos, chicas? ¿alguna pregunta respecto a lo que hemos dicho? no sé si si os ha quedado todo o sea si os habéis hecho más o menos una idea de lo que es hacer manga en España al menos visto por nosotros seguro que habrá otros compañeros que os digan otras cosas más o menos alentadoras ¿no? porque al final cada uno tiene su su realidad autoral pero buenas bueno a mí me ha interesado mucho lo que habéis contado de lo del diario de la Haya que lo van a meter en todo el tema para colegios y tal y me gustaría saber si tenéis pensado en algún momento hacer algo relacionado con educación no a nivel obra sino si os gustaría o os interesaría implicaros en temas educativos con vuestras obras más allá del diario de la Haya bueno sí los dos yo creo que yo estoy de filología hispánica y renuncio a la docencia de manera muy activa pero ahora es como que me estoy reconciliando con eso vamos a hacer justamente ahora un curso de manga lo que pasa es que no vamos a estudiar Back Home ni el diario de la Haya ni este tipo de obras sino que va a ser un poco una introducción a cómo es hacer manga en España sobre todo por la parte técnica hoy le hemos hecho la parte emocional y divulgativa pues luego iremos a los géneros más vendidos estos las fórmulas narrativas son estas los estereotipos de los personajes tal cual pero en lo que respecta a hacer más workshops o cosas vinculadas a las obras pues desde luego que sería muy interesante en la gira a raíz de los salones que hemos ido haciendo sí que hemos hecho por ejemplo construcción de personajes tomando como referencia Back Home y este tipo de cosas y son muy gratificantes sobre todo para los lectores porque quien se ha leído la obra pues ve ciertos ciertos mecanismos narrativos que hemos aplicado ahí y que han funcionado y luego otros que hemos aplicado y que no han funcionado pasa un poco de todo pero es ilustrativo verlo en ese aspecto y luego mola porque la gente flipa de repente tú no sé el otro día haciendo una entrevista con un chico nos decía claro porque tú has estudiado narrativa y has aplicado algunas cosas y yo le decía sí porque aquí esta es una de las primeras páginas del manga claro aquí lo que queríamos hacer era pues bueno representar ese paso de ella del mundo por decirlo de alguna manera mundano a lo que es West Castle que es como un pueblo encantado y tal eso lo personificamos con las vías que bueno yo que sé guarda una similitud con Alicia cuando pasa atrás del espejo y el tío me explota la cabeza tal entonces si te lo llevas como a ese lado teórico pues desde luego puede ser puede ser siempre interesante o sea que sí ojalá nosotros súper abiertos siempre cuando lo montamos qué más chicos inquietudes dudas que tengáis somos muy majos respondemos a todo pensáis que es mejor presentarlo primero por ejemplo haces un manga y es mejor presentarlo primero al concurso de norma editorial o directamente al editorial o por ejemplo a la Shonen Jump que ahora también está de Japón o cosas así es que no sé claro apagad las cámaras no yo creo que los proyectos más tipo Shonen Jump y ese tipo de cosas aparte de difíciles son una buena forma de romper la mano voluntariamente al final son proyectos muy difíciles de lograr que no son para nada imposibles al final todos tenemos los mismos bueno intentamos tratamos de que tenga todo el mundo los mismos medios para acceder a estos concursos y el tema de editoriales es que depende depende de la editorial y depende del tipo de proyecto que tengan por ejemplo nosotros en Planeta yo creo que si no fuera de ese o sea si no es con el mail que tienen adecuado para los proyectos de manga yo no creo que atiendan fuera o quizá en convenciones y tal tampoco sea el mejor momento para saltar a un editor y decirle aquí tienes mi cómic léetelo entero entonces yo creo que con normas será más de lo mismo si tiene una vía para ese tipo de trabajos no creo que haga mucho caso a otra nosotros nos ha pasado de todo y hemos hecho de todo o sea hemos ido con nuestro porfolio a los editores más importantes diciéndoles por favor lee mi cómic pidiendo entrevistas con editores franceses que nos han dicho bueno publico cosas peores pero no te lo voy a publicar tampoco nos ha pasado de enviar mails a editoriales grandes con otros proyectos y que nos respondan que se lo piensen y nosotros decir no me puedo creer que esta editorial tan grande me vaya a publicar luego no te publican entonces al final yo creo que no hay no hay una verdad establecida y también es un poco el método de ensayo-error que te termine funcionando lo que sí que es cierto es que claro cuando tú envías un proyecto a un concurso estás subyugado a los tiempos de ese concurso a que las personas que lo valoren pues se fijen en unas cosas concretas entonces yo creo que es sano el ejercicio de decir vale voy a hacer una obra solo para moverla en concursos de este tipo y luego voy a hacer otra obra para moverla dentro de este tal sí además hay que suena un poco extraño ¿no? de decirlo en nuestro aspecto porque lo hemos hecho también ¿no? aunque fuera muy popular hace unos años personalmente veo que el tema de concursos hay que quitarlo completamente porque al final tú con tu proyecto optas a publicarse o no publicarse de igual manera que cualquier otro en un editorial no por ser manga tienes que ganar un concurso para que se te publique entonces yo creo que todo ese tema de concursos debería estar totalmente ya fuera porque al final mirad las cifras al final el manga es igual que el cómic entonces que para publicar un manga hace unos años tuviéramos que ganar un concurso es algo un poco raro no hay otra palabra más que raro entonces no sé hay más hoy en día hay muchas más oportunidades muchas más editoriales y al final un proyecto no termina en un concurso termina donde donde quieras tú llevar ese trabajo a más entonces totalmente valorar los concursos como lo que son si crees que tienes posibilidades o tienes un proyecto que se puede preparar para ese concurso o que o que no tienen más vía que eso pues aprovechalo pero desde el punto de vista nuestro que hemos hecho tantos proyectos para concursos al final siempre han sido un no al final los tienes los proyectos en el cajón y tienen su vida y los puedes reactivar cuando quieras pero al final no es la vía para publicar nada al final eres una autora te tienen que valorar sea la editorial que sea como lo que eres entonces que compitamos hacer la competición entre autores por simplemente el hecho de hacer manga y no hacer cómic es pues eso cuanto menos extraño lo único bueno que veo yo de los concursos en general y aplicable a cualquier disciplina artística es que sí que es verdad que te mentaliza o te prepara para la profesionalización en tanto a que tú sabes que tienes X margen para hacer ese tipo de páginas o ese tipo de trabajo que va a estar sometido a una valoración que puede ser más o menos justa eso nunca lo vas a saber y que tampoco te garantiza que porque sea el mejor proyecto vaya a ganar ni que porque sea el peor no lo vaya a hacer entonces es una apuesta a punto que desde luego pues bueno yo creo que es útil si te lo tomas como eso como un ejercicio de decir vale pues es mi primer paso en esto y tal pero ya no por los resultados sino por el mero hecho de empezar algo terminarlo obtener unos resultados sean mejores o peores y ya pasar a otra cosa pero mucho ánimo pues nada chicos como decíamos daros las gracias esperamos que hayáis obtenido un poco una panorámica de todo lo que significa hacer manga en España y creo que por ahí una botella de vino abierta así que nada ahora charramos con calma ¿vale? muchas gracias por venir y nos vemos aplausos aplausos y nos vemos y nos vemos